Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay mamá Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Calma, vine Quiero que seas feliz Que te vayas bien Y cuando te coge pa' ti Espero verte más aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existen Donde no hay verdad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Que se escuchen fuerte Los aplausos por favor Un saludo para nuestra amiga Quinceñera Daniela Que hoy está de manteles largos Claro que sí